Esa semana pensé en secuestrar de mi casa Luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa Y por fin, que me conozcas y que te enamores de mí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a hacer tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, no me haces nada Llega Otra vez DJ Sote José Lo Un baby Yeah Nunca pensaste que fuera a encerrarme en mi casa Nunca pensé que pudiera yo hacerte eso a ti Comprenderás que esta era la única forma de hacer Que me quisieras y no repetirlo otra vez Todas las noches Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a hacer tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, no me haces nada Y tú me dirás, eres toda mi vida ¡Suscríbete al canal!